Os leo, como leyó ayer, LeBron James. LeBron James recibe cero votos de los cazatalentos y ejecutivos en la encuesta al mejor jugador de la NBA. ¿LeBron explota? ¿Y yo es que tengo que explotar? ¡Basta ya del ninguneo, hombre! ¡Señores! ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en español! Tu canal de Lakers en español, hoy enfadado, hoy mosqueado, hoy explotando, como explotó LeBron James y como explotó Russell Westbrook. Ahora nos vamos a meter en todo este lío, nos vamos a meter en el enfado de LeBron James, en el enfado de Westbrook, en el enfado de los Ángeles Lakers y en mi propio enfado, porque estamos hartos de este ninguneo, porque estamos hartos de lo que se viene con la ESPN, con justamente el medio más importante de información deportiva en la NBA. Ahora te lo vamos a contar, una encuesta absolutamente lamentable. Eso sí, antes justamente del enfado, os pido sobre todo que te suscribas justamente a este canal, que le des a la campanita para estar absolutamente informado de todas estas noticias alrededor de los Ángeles Lakers y alrededor, en esta ocasión, de LeBron James. Pero sobre todo, quiero en comentarios vuestra opinión. ¿Estoy exagerando? ¿LeBron está exagerando? ¿Westbrook está exagerando? ¿O es que ya estamos cansados de toda esta circunstancia, de toda esta situación? Pero, insisto, quiero en comentarios vuestra opinión. Ahora sí que sí, empezamos directamente con este cabreo. Es ahí donde LeBron James reaccionaba. No podía estar callado y absolutamente alucinaba con lo que estaba leyendo en este artículo. Y evidentemente, hay pantallazo de LeBron James, ya hay reacción de LeBron James. Lo estáis viendo en sus historias de Instagram. Reaccionaba LeBron James de esta manera. Ahora, was it king, decía LeBron James. Claro, aquí venían las dudas. ¿Qué significa was it king? Pues bueno, was it king, señores, es justamente un término que empleó en 2019 el propio LeBron James. Y que justamente uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, cuidado, Mark Medina, le preguntaba al propio LeBron James en 2019. LeBron, ¿qué significa esto? Así lo decía LeBron James. Es solo mi motivación personal. Estoy más motivado para ponerme en una posición a la que sé que pertenezco. Es mi motivación personal cada noche para estar en la pista y ser genial. Así avisaba en 2019. Utilizaba el mismo término. Was it king. Es básicamente esa motivación que utiliza LeBron James para ponerse a tono. Cuando vienen maldadas. Cuando, sobre todo, la ESPN en sus encuestas ningunea al propio LeBron James. Así lo hacía en 2019. Y así reaccionaba LeBron James. Misma reacción que justamente este was it king dos años después en la encuesta justamente de ayer. Es un aviso muy claro de LeBron James. Was it king. Porque, ¿qué pasaba justamente después de 2019? Después de esa encuesta de hace dos años donde también volvía la ESPN a ningunear a LeBron James. Te leo justamente lo que pasaba después de aquella encuesta y después de ese primer was it king de LeBron James. Después de que los Lakers se perdieran los play-offs en su primera temporada en Los Ángeles en 2019. Esta misma encuesta incluyó a 20 personas y nuevamente LeBron James no recibió un solo voto. Con Kawhi Leonard obteniendo 12. Ante Tucumbo obteniendo 6. Y Harden obteniendo los otros dos. Esto era lo que pasaba hace dos años y después de eso se vino el anillo. Es decir, la primera vez que ninguneaban a LeBron, la primera vez que no lo incluían como favorito al MVP, ¿qué pasaba? Al año siguiente aparecía LeBron James, explotaba a LeBron James, se enfadaba a LeBron James, se preparaba mejor que nadie. Y al final Los Ángeles Lakers y LeBron James ganaban el anillo en la burbuja. Y ahora es el momento de ver por qué está tan enfadado LeBron, ¿no? Al final no recibe ningún voto justamente en esa encuesta, pero nosotros ahora vamos a reaccionar a toda la encuesta. La vamos a ver justamente ahora y os vais a dar cuenta del que el ninguneo no solamente es de LeBron James. El ninguneo es de toda la franquicia de Los Ángeles Lakers. Es una auténtica vergüenza, señores. Lo vamos a ver, vamos a ver absolutamente toda la encuesta y la vamos a ver justamente ahora. Ya estamos en la encuesta y la encuesta se titula así, encuesta de temporada baja de la NBA, ejecutivos, cazatalentos en las ofertas más importantes, mejores jugadores y favoritos al título de 2022. La escribe Tim Bottoms, punto número uno, un reactor de la ESPN realmente conocido. Y punto número dos, señores. Donde hace dos años votaban 20 cazatalentos, 20 expertos de la NBA, este año solo votan 10. Algo ha pasado, señores de la ESPN, algo habéis recortado el presupuesto. Bajamos justamente a lo primero. Lo primero, aquí tenemos a Tim Bottoms. Lo primero, señores, es justamente llegar a la pregunta. La pregunta del millón. La pregunta que enfada al propio LeBron James. Dice la pregunta, ¿quién es el mejor jugador de la NBA de cara a la temporada 2021-2022? Sorpresas te da la vida, solo dos favoritos. Cinco votitos para Giannis Antetokounmpo, cinco votitos para Kevin Durant. Nadie ni por asomo se le ocurrió mencionar a otros jugadores y nadie ni por asomo se le ocurrió mencionar, por supuesto, al rey, a LeBron James, justamente el mismo rey, que hoy está muy enfadado. Y os tenemos que dar las gracias, ESPN, porque lo que se viene este año con LeBron James, lo vais a alucinar. Bajamos y ahora hablamos y escuchamos las explicaciones, señores, las explicaciones de los expertos. Las explicaciones de los expertos, como por ejemplo, este ejecutivo de la conferencia este, el primero que habla, que dice, a la gente le encanta concentrarse en sus errores. Está hablando de Giannis Antetokounmpo y dice, pero es un gran jugador, ¿vale? Me parece fantástico. También es un gran jugador, LeBron James. Según vosotros, hay algunos errores, pero parece ser que LeBron no merece estar en esta lista para candidatos al MVP y Giannis Antetokounmpo sí que lo merece estar. Va todo bien, tranquilos. Va todo bien, ejecutivos de la NBA. Vamos a seguir bajando. A ver qué opina el resto de ejecutivos. Nos vamos directamente a Kevin Durant. Cuidado con lo que dicen aquí. He desbloqueado un código de trampa diferente en ambos extremos que le da ese lugar. Sigue hablando de Giannis Antetokounmpo. Ciertamente se puede defender a Kevin Durant y LeBron James, pero entre la lesión y la edad pueden hacerlo de manera consistente. Está hablando de Kevin Durant lo puede hacer de manera consistente y LeBron James lo puede hacer de manera consistente. Vaya si están ninguneando a LeBron James. Están introduciendo el término LeBron James y sin embargo no lo ponen de favorito. Fijaros vosotros. Oye, si LeBron James no es favorito, no lo saques ni en la conversación. Céntrate en Kevin Durant. Los que estáis apoyando a Giannis Antetokounmpo, olvidaros de LeBron. Si no es vuestro favorito, ¿por qué vais a tener que sacar al propio LeBron James en esta conversación? Mira, si para ti no es favorito LeBron James, quita a LeBron James, insiste en Kevin Durant y para defender a Giannis, siga hablando de Kevin Durant. Si es mi favorito, no es vuestro favorito. Aparece en esta lista de dos candidatos. No, ni lo habéis mencionado. Seguimos bajando, por favor. Seguimos bajando aquí. Nos encontramos, ahora sí que sí, con otra cuestión. Cuidado aquí. Lo que se está hablando, ahora hablamos justamente de los que defienden, justamente unos ejecutivos. Este es un cazatalento de la conferencia o este que para defender a Kevin Durant, cuidado con lo que dice. Creo que es el mejor anotador de la liga y también es bastante bueno en defensa. Las cosas que puede hacer ofensivamente son generacionales y no sé si pueden detenerlo. Es absolutamente letal. Todo correcto. Todo maravilloso. Yo puedo estar incluso de acuerdo justamente con esta cuestión de que Kevin Durant es tremendo, de que no hay quien para a Kevin Durant a nivel ofensivo. Ya lo de la defensa, a lo mejor, bueno, tengo algunas cuestiones que preguntaros. Para mí es mucho mejor defensor LeBron James que Kevin Durant. Seguimos con lo que se dice de Kevin Durant, señores. Un Durant sano da más en ambos extremos que cualquier otro. La salud es importante en el futuro, pero su combinación de anotación y defensa es difícil de soportar. Eso es la defensa que se hace a Kevin Durant. Pero cuando acaban de hablar de Kevin Durant, algo que podemos estar de acuerdo a un desacuerdo. Está claro que Kevin Durant es uno de los grandes jugadores de esta competición e insisten en hablar de LeBron James. Siguiente párrafo, señores. El único otro nombre incluso mencionado por los encuestados fue LeBron James, aunque finalmente no recibió ningún voto. Estaba claro que las tres estrellas estaban al mismo nivel en este punto. Esto de la ESPN suena a lo siento, no os enfadéis con nosotros. Hemos dudado si poner a LeBron James o no poner a LeBron James. Incluso dicen, estaba claro que las tres estrellas estaban al mismo nivel en este punto, por no estarán al mismo nivel cuando no mencionáis a LeBron James. Por un lado, no mencionan a LeBron. Por un lado, ningunean a LeBron. Utilizan justamente este artículo para enfadar a LeBron James y para enfadar a todos los fanáticos de los Ángeles Leques y de LeBron James. Pero claro, después se intentan justificar o una cosa o otra cosa. O LeBron James no es candidato o no me vale este parrafito para ver si no nos enfadamos. Basta ya y ESPN. Ya lo hicisteis con Kobe Bryant. Ya ninguneabais a Kobe Bryant porque era el líder de Los Ángeles Leques y ahora el líder es LeBron James. Y seguís ninguneando a LeBron James y a Los Ángeles Leques. Basta ya y ESPN. Nos vamos a la siguiente pregunta porque el ninguneo no se queda solo. El ninguneo no se queda solo, señores. No se queda solo aquí justamente con LeBron James. Ahora nos vamos a la siguiente encuesta. Los mejores movimientos de la temporada baja. Vamos a mencionarlos. Kyle Lowry a Miami Heat, cinco votos. Jalen Suggs para Orlando Magic, dos votos. Washington Wizards intercambian a Russell Westbrook, un voto. Los Chicago Bulls en la temporada baja, un voto. Y Patty Mills a los Brooklyn Nets, un voto. ¿Habéis visto a Los Ángeles Leques consiguiendo a Russell Westbrook? No aparece. Empieza el ninguneo. Empieza el ninguneo, Russell Westbrook. Este tipo es una superestrella. ¿Cómo no vamos a estar beneficiados por Los Ángeles Leques consiguiendo a Russell Westbrook? Si hemos construido un Biffrey, estamos locos o qué pasa. ¿Dónde está ahí ESPN? El traspaso de Los Ángeles Leques para conseguir a Russell Westbrook. Si además hemos soltado a muchos jugadores que se criticaban dentro de la franquicia de Los Ángeles Leques. ¿Me estáis tomando el pelo de verdad? Y lo que es peor, ¿le estáis tomando el pelo a Russell Westbrook? Oye, que a mí me viene estupendo que enfadáis a Russell Westbrook. Seguir, y ESPN, seguir, que lo vais a pagar muy caro justamente en esta temporada. Vamos a salir como fieras. Nos vamos a comer la NBA. Estamos cansados de vosotros. Estamos cansados del ninguneo. Estamos cansados de todo esto que estáis haciendo año sí y año también, olvidándose siempre de Los Ángeles Leques. Vamos a la siguiente pregunta de esta encuesta. Llegados a este punto, ojo, el titular y la pregunta de esta, justamente, justamente de esta. Los peores movimientos de la temporada baja. Uno, de Mar de Rosen a Chicago Bulls, tres votos. Los Nuevo Orleans Pelicans, temporada baja, tres votos. Punto número tres, Russell Westbrook a Los Ángeles Leques, dos votos. Doug McDermott a Spurs, un voto. Y los Brookings no volverán a firmar a Jeff Green, un voto. Pero centrémonos. ¿Cómo querrás el Westbrook a Los Ángeles Leques, dos votos? Como peores movimientos de esta temporada. Vuelvo a leerlo. Los peores movimientos de la temporada baja. ¿Cómo querrás el Westbrook a Los Ángeles Leques, dos votos? ¿Que esto es una broma? ¿Esto de verdad es una broma? Por favor, ESPN. Por favor, estamos cansados, repito, estamos cansados del ninguneo. Vamos a las explicaciones, porque las explicaciones son para echarse a reír directamente. Explicaciones de la ESPN y los que votan, justamente, en la ESPN. El único otro movimiento que recibió múltiples votos fue que los Lakers adquirieron a Westbrook justo antes del draft. Y aunque ambos votantes admitieron que, en última instancia, podría no importar en términos de evitar que los Lakers llenos de estrellas ganen el título, a ambos no les gustó el ajuste de Westbrook y James en la cancha. Sí, sí, habéis escuchado bien. Pero, además, es que lo voy a volver a leer. Lo voy a volver a leer. Porque esto ya es de tracas, señores. Lo voy a volver a leer. La ESPN dice, en última instancia, podría no importar en términos de evitar que los Lakers llenos de estrellas ganen el título. Pero, ¿por qué hay que evitar que los Ángeles Lakers ganen el título? O sea, esto es una explicación de algo, señores. Esto es una explicación de algo. O sea, que Russell Westbrook tiene que evitar que los Ángeles Lakers ganen el anillo. No, no. Lo siento mucho por los que votan en la ESPN. Pero gracias a Westbrook, gracias a LeBron, gracias a Anthony Davis, vamos a volver a ganar el anillo. Ganamos uno en la burbuja. El siguiente año tuvimos lesiones y no pudimos repetir. Pero este año os prometo por mi vida que vamos a ganar el anillo y es que os lo vamos a echar en cara a vosotros, gente que vota en la ESPN. Absolutamente lamentable. ¿Cómo que evitar ganar el anillo? ¿Qué estamos locos? ¿Quién escribe esto? ¿Quién escribe esto? Sé perfectamente, Tim Bottens. Pero, ¿de verdad hay que evitar que los Ángeles Lakers ganen el anillo? Esto es una vergüenza. Este artículo es de vergüenza, señores. Me pongo en pantalla completa, señores, porque quiero que veáis ahora el tema de los favoritos. Vamos a leer el tema de los favoritos, vamos a leer cómo se explica el tema de los favoritos en las dos conferencias y quién, en teoría, dicen ellos que debe ganar el campeonato. Y ahora sí que sí, es que no vais a entender absolutamente nada. Vamos con el titular justamente de la pregunta. Lo hacen así. ¿Quién va a ganar cada conferencia y el título de la NBA? Leída la pregunta, vamos y empecemos por la conferencia este. ¿Quién serán los favoritos de la conferencia este? Vamos a repasarlo. Justamente, siete votos para Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks con dos votos y Miami Heat con un voto. Ahora pasamos justamente la conferencia este. ¡Y sorpresa! Los Ángeles Lakers tienen cinco votos, no estaremos tan mal, señores. Golden State Gorrios, dos votos, Utah Jazz, dos votos y Denver Nuggets, un voto. Y parece ser que los favoritos para ganar el campeonato, ahí lo estamos viendo, Brooklyn Nets, justamente con seis votos, serían los campeones finales. Los Ángeles Lakers con dos votos, Milwaukee Bucks con un voto y Miami Heat con un voto. Es decir, señores, el único candidato, el único candidato de la conferencia oeste, repito, el único candidato de la conferencia oeste, según los expertos, es decir, el equipo que sí o sí, el equipo que sí o sí va a estar en las finales de la NBA según los que eligen para ser favoritos, son los Ángeles Lakers. Algo está fallando mal, las proporciones no están bien colocadas, pero parece ser que estos expertos dicen que no hay ningún otro equipo en la conferencia oeste que pudiera ganar desde la conferencia oeste el campeonato de la NBA. Pero ahora nos vamos con las explicaciones. Ya las explicaciones son absolutamente tremendas. Vamos para allí. Mientras tanto, el oeste está confundido. Cuatro equipos. Lakers, Warriors, Jazz y Nuggets. Recibieron cada uno al menos un voto. Y aunque varias personas terminaron eligiendo a los Lakers, algunas lo hicieron después de ver a un grupo de equipos que tiene fallos y finalmente decidieron que respaldar a LeBron James era la mejor opción. Es decir, que estos tipos eligen a los Ángeles Lakers, no por los Ángeles Lakers, no por LeBron James, no porque vaya a jugar con Westbrook, con Anthony Davis y el resto de los chicos. No, no, porque según ellos el resto está peor. Pero qué vergüenza es esta, señores. Esto es de risa. Es que esto es de risa, señores. Es de risa. Bueno, y ahora lo quiero cerrar con el ninguneo, el ninguneo, señores, de esta encuesta de la ESPN y de estos ejecutivos explicando lo de Westbrook. Vamos, es que parezca que Westbrook hasta es mal jugador. No creo que Westbrook sea una adición terrible. El tipo es súper competitivo. Llegó en una situación, supongo, con LeBron en la que no lanzará la mayor cantidad de tiros en el equipo, a menos que los equipos lo obliguen a tomarlos, ahora es el tercer mejor jugador. Y así terminaba la ESPN de meterse con los Ángeles Lakers. Estos tipos, porque este que está hablando, este último que ha hablado, señores, es el que defiende la postura de que los Ángeles Lakers van a llegar a las finales, van a ganar en la conferencia o este. Si este es el que defiende, ¿cómo será el que critica? Si está diciendo que Westbrook no es terrible. ¿Cómo que no es terrible? Claro que no es terrible. Si es uno de los mejores jugadores de la competición. Es ese tipo que el año pasado promedió un triple doble. Es ese tipo que es amigo de LeBron James. Es ese tipo que le pidió a Washington Wizards salir traspasado a los Ángeles Lakers para vengarse. ¿Os acordáis de aquel vídeo? Para vengarse de Kawhi Leonard y los Ángeles Clippers. Pero también para vengarse de sus amigos de Brooklyn. Pero también, ahora, para vengarse de vosotros. Se va a vengar de vosotros. Porque este artículo es una vergüenza. El artículo que debería de ser, señores, el artículo que debería de ser referencia. Porque la ESPN es una referencia mundial. Referencia para saber quién va a ganar, quién no va a ganar. Analizarlo de manera más sesuda, de manera más consciente. Lo único que encontramos es a Taker directos. Todo el rato, a los Ángeles Lakers, a LeBron James y a Russell Westbrook. ¿Cómo que terrible? Adquisición terrible. No es terrible. Claro que no es terrible. Es un auténtico fenómeno. Y os lo va a demostrar. Y ahora sí que sí, os voy a dejar con las dos reacciones. Al final son las dos reacciones, tanto de Russell Westbrook como de LeBron James. La primera de Russell Westbrook. Una reacción que ya visteis en el vídeo anterior, pero que ahora se explica por sí sola. Tranquilos, tenemos un equipo lleno de buenos veteranos experimentados. Que van a patear a todos esos jóvenes culos. Este era el mosqueo de Westbrook. Y mucha gente decía, este tipo está loco. ¿Cómo reacciona de esa manera? ¿Qué manera es esa de reaccionar? Esas son palabras de una superestrella de la NBA. Hombre, uno cuando lee esto, vamos, Westbrook ha dicho poco. Pero el que sí que dicen muchos, señores, es LeBron James. Después de leer esto, después de esa primera reacción, en Instagram, ataca directamente a Twitter. Y LeBron, es muy claro, se viene en curvas. Gracias. Como si no necesitara más gasolina para mí. Esta era la reacción enfurecida de LeBron James después de leer esto, después de reaccionar en Instagram, y de pensárselo un poquito, coger el móvil y decir, vaya, me habéis calentado, vaya, me habéis calentado. Was it King se queda corto. LeBron James se ha calentado bastante y se viene la venganza. Se viene la venganza. Como decía hoy por la mañana en Twitter, hay sed de venganza. Se viene LeBron James. Se viene Russell Westbrook. Se viene Anthony Davis. Se viene Carmelo Anthony. Se vienen todos, pero también se viene la fiebre amarilla. Porque voy a estar aquí yo para acordarme de todos estos tipos al final de la temporada, cuando disfrutemos de ese directo maravilloso levantando el campeonato, siendo campeones de la NBA. Porque eso es lo que va a pasar al final de esta temporada. Y es bien, tranquilos, que al final del trayecto se viene el anillo de Los Ángeles Leyes. Y ahora sí que sí, señores, nos despedimos de este vídeo, no sin olvidarme de Mamba Out, después de un vídeo larguísimo. Vamos, vamos a ser muy rápidos, nos vamos a acordar rápidamente. Pero lo primero que nos toca es... ¡Propetaria! Dame fuerzas, dame fuerzas, genios. Eso sí, oye, Gini, oye, Gini, tenía que explotar. Es que tenía que explotar. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo y sobre todo de reaccionar con LeBron James, con los Ángeles Lakers, con toda esta comunidad que no nos ninguneen nunca más, que esto tiene que parar. ¡Basta ya, por Dios! ¡Basta ya! Estoy cansado ya, hombre, de la ESPN, de todo el mundo ya. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos. Ya a veces explotamos todos juntos y hoy sí que sí. Muchos besos, abrazos y saludos para los miembros del canal y para cerrar, un saludo muy grande a René Zambrano, que nos dice justamente este comentario que me ha hecho mucha ilusión. ¡Saludos, Pichu! ¡Gran vídeo! Siempre siguiéndolos. ¿Podrías enviarle un saludo a mi hermana Alejandro? Alejandra Moreno, que siempre escucha los vídeos de La Fiebre conmigo. ¡Claro que sí! ¡Enorme saludo para René! ¡Enorme saludo para Alejandra, señores! Y nos vemos en el siguiente vídeo de La Fiebre Amarilla. Esperemos que sin enfadarme tanto.